La onicomicosis es la afectación de los hongos dermatofitos que se denominan a las uñas, ya sea de manos o pies. Es una enfermedad que se produce por contagio de lugares, objetos contaminados que se llaman hormites. Por ejemplo, el hecho de que una persona use una ducha, unas sandalias, calzados, medias que a veces se prestan también entre los familiares, eso hace que se contagie. El hecho de caminar descalzos en las zonas húmedas también. Bueno, para prevenir los hongos en las uñas es importante las medidas generales. Siempre las personas tenemos que tratar de mantener los pies secos. En las zonas húmedas, en la ducha, en la piscina, en el sauna, en las playas, tenemos que usar sandalias siempre. Andar con sandalias personales. Evitar el uso de zapatillas porque genera mucha humedad. De preferencia usar zapatos de suela de cuero con media de rodón. Los talcos sí son indicados, talcos antimicóticos para prevenir la infección del hongo que se puede aplicar después del baño.